Dios, Dios como una bendición, dio a mi alma en orfandad, talento y habilidad para que fuera cantor, para aliviar el dolor de los que sufren horrores, en mi jardín siempre hay flores, quien las quiera ha de pedir, tengo un deber que cumplir, que es vivir sembrando amores. Mitad de sangre entrerriana, mitad de sangre uruguaya, mi madre cruzó los montes y me parió una mañana, mi madre cruzó los montes y me parió una mañana, no sé si nací cantor, tal vez misión heredada de aquel abuelo que un día vino de tierra uruguaya. Un día en un rancho viejo, colgada de una tacuara, yo encontré aquella guitarra, vieja guitarra uruguaya. Como un trofeo de guerra, sus cuerdas envejecidas, quisieron contar la historia de su dueño y su partida. Entonces allí comprendí, de aquella vieja ilusión, el sueño de ser un día guitarrero y buen cantor. Mitad de sangre entrerriana, mitad de sangre uruguaya, mi madre cruzó los montes y me parió una mañana. Y me parió una mañana, no sé si nací cantor, tal vez misión heredada, de aquel abuelo que un día vino de tierra uruguaya. Mitad de sangre entrerriana, mitad de sangre uruguaya, mi madre cruzó los montes y me parió una mañana. Mi madre cruzó los montes y me parió una mañana, mitad de sangre entrerriana, mitad de sangre uruguaya.